WTF, me viene persiguiendo un tipo ahí atrás, a ver Creo que me viene persiguiendo, a ver vamos a quedarnos acá Oh, me viene persiguiendo, eh, me viene persiguiendo, hace como que no, pero me viene persiguiendo Hola, 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 mi nombre es Lorcevax, pero soy más conocido como Napoleón en este lugar Me encuentro aquí en lo que viene siendo la ciudad de Miami Vice, ok Me mudé hace muy poco y tengo amigos que me han dicho que es una ciudad bastante peligrosa, eh Yo me dedico a la minería, como logran ver, tengo aquí arriba una linternita Que a su vez está incorporada con una GoPro Así que mi idea va a ser registrar, eh, por video, toda mi anécdota, por así decirlo Eh, sobre mi vida, porque lo quiero subir a Youtube y quiero ver que, que opina la gente Digamos que es algo así como si fuera un blog, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver que tal, vamos a dirigirnos ahora a mi trabajo Como pueden ver, tengo aquí mi pequeño vehículo de transporte Quizás más adelante me pueda lograr comprar un vehículo de mayor tamaño y de mayor velocidad Pero por ahora solo cuento con esta bicicleta Así que, bueno, vamos a hacer una pedida de transición Me llevo la cámara, la vamos a incorporar en la bici Y vamos directamente hasta mi trabajo, eh Bueno, se me olvidó mencionar que el lugar en el que me encuentro es la Posada UFO, ok Eh, aquí, bueno, mi amigo me prestó su casa para pasar unos días Porque como recién vengo llegando Pero decirle que este lugar se encuentra bastante alejado de la gran ciudad que es Miami Vice Voy a ver si cuando termine de trabajar podemos tener un poco de tiempo Y les muestro un poco la ciudad que está muy, pero que muy bonita durante la noche Así que, bueno, vamos rápido porque si no voy a llegar tarde a la mina, eh Y necesito trabajar porque no voy a poder conseguir nada si no trabajamos, eh Así que, bueno, vamos allá Bueno, en este momento me estoy dirigiendo hacia la mina Estoy cruzando por un puente que tiene unas vistas realmente genial Quizás haga por acá algunas tomas Porque la verdad es un paisaje bastante bonito de ver, eh Así que vamos a ver La verdad es que se hizo bastante tarde No contaba con esto Pero, bueno, ya encendí mi linternita Porque la verdad es que si no, no puedo ver nada Espero que se esté viendo el tema de la camarita Porque la verdad es que va como muy, que se mueve ahí con la bicicleta Pero bueno, es lo que hay Voy a empezar a grabarles ahora con la GoPro que tengo aquí arriba Justamente en la linterra, como les decía al principio Para que vean un poquito mejor el tema de las vistas, eh Bueno, como logran ver por acá ya me estoy acercando a lo que viene siendo mi trabajo Aquí está el tema de la minería, por así decirlo Y bueno, yo llevo trabajando unos 4 o 5 días Ya me voy familiarizando Es un lugar bastante tenebroso Y más en la noche Pero bueno, ya estoy bastante acostumbrado Eh, tenemos aquí un lugar para aparcar los vehículos Y bueno, va a quedar bastante gracioso Aparcar lo que viene siendo una bicicleta Porque por ahora no tengo nada Y bueno, simplemente nos bajamos por acá Acá tenemos a nuestro amigo de las minerías Él me vendió lo que viene siendo el taladro neumático Y bueno, como logran ver acá chicos Es un lugar bastante tétrico, eh Eh, no sé si voy a mostrar un poco esto O sea, cómo se trabaja en el tema de la minería Es un poco bastante aburrido Pero conseguimos bastante dinero Pero voy a ver si puedo En lo que viene siendo en el día de hoy Eh, conseguir bastante dinero Para lograr comprarme una casa Al lado de la de mi amigo En la posada UFO, eh Así que bueno Vamos a ver si Eh, hacemos un pequeño corte por acá Así me concentro en lo que viene siendo el trabajo Y luego continuamos, eh Porque les tengo que enseñar muchas cosas de esta ciudad Está bastante bonita la verdad Bueno gente, mi turno acaba de terminar La verdad que estoy bastante, bastante exhausto Eh, me toca siempre el turno nocturno aquí en la mina Y nadie me acompaña Entonces estoy siempre solo por acá Eh, consiguiendo metal Y la verdad que no es un trabajo que a mí me guste ¿Ok? Así que bueno, estaría muy bueno que en un futuro pueda O sea, alguien me pueda contratar Porque la verdad Eh, es un trabajo bastante insano Pasarse toda una noche Picando aquí Pero bueno, es lo que hay He terminado mi turno Ahora me estoy muriendo de hambre y de sed Y estaba pensando Eh, llevar la cámara Para mostrarles a todos ustedes Lo que viene siendo la gran ciudad Eh, Miami Vice ¿Ok? Así que bueno Me llevo la cámara hasta allá Vamos a tomar algunas Vamos a hacer algunas tomas De lo que viene siendo la ciudad Y bueno Vamos a ir a uno de los restaurantes Que me dijo mi amigo Que venden comida realmente de calidad Pero hay que tener cuidado Porque como les dije al principio Es una ciudad que está bastante conflictiva Y hay rumores de que realmente es una ciudad muy peligrosa Así que bueno Vamos a hacer un pequeño corte por acá Y vamos hasta Miami Vice Bueno, la verdad que tenía que mostrarles esto por cámara Porque detrás mío se ve el sol Y realmente se ve bastante bonito Y es una toma que realmente me gusta Eh, no sé si lo logran apreciar ahí El sol recién saliendo Recién amaneciendo Está bastante, bastante genial, eh Bueno, vamos a continuar Bueno chicos, realmente estoy yendo por acá No sé si logran ver ahí atrás Pasamos recién un local también de comida rápida Eh, entonces Simplemente nos estamos acercando A lo que viene siendo el ayuntamiento Ok Estoy muy cerca del ayuntamiento Eh, esperá que me van a pasar por arriba Estoy acá en el ayuntamiento Y vamos a ver Porque estaría bueno sacar alguna licencia Ya que quizás luego podemos encontrar Lo que viene siendo Eh, algún vehículo que podamos llevar Para ir más rápido a lo que tiene que ver con la mina Y lograr mostrarles quizás en un futuro Lugares más rápido Porque si no me va a tardar una vida Eh, estar yendo con la bicicleta Así que bueno, vamos al ayuntamiento Y a ver qué logramos encontrar ahí Luego les cuento a ver si logré sacar Alguna licencia de vehículo, eh Me acaban de dar una licencia Eh, para lograr conducir Y también una licencia para obtención de armas Porque tengo que andar con mucho cuidado Como digo, es una ciudad bastante peligrosa Así que espero que no pase nada Del otro mundo Y bueno, ahí se va una persona Que también estaba sacando una licencia Oh, están jugando a pasarse por arriba Bueno, bueno, que la vida Acá hay gente que hay que cuidarla, eh Así que bueno, me voy a dirigir ahora Sí, al hotel Que lo tenemos ahí realmente muy cerca Y vamos a comer algo, eh Bueno chicos, bueno chicos Estoy acá, ya me dejaron pasar Estoy acá y al parecer me dijeron Que hoy era un día en el cual Tenían muy pocos huéspedes La verdad es que están muy tranquilos Solamente hemos visto muy poca gente Andando en la calle Pero no sé si logran ver acá chicos O sea, para venir de vacaciones A este hotel Realmente está muy bonito Y acá está el lugar que les decía A ver, vamos a comprar algo, eh Bueno chicos, la verdad es que soy un poco Gracioso en mi vida cotidiana Porque tengo un trabajo de mierda Pero vengo a desayunar En lo que viene siendo un hotel O sea, what the fuck Así que bueno, vamos a comer un poco Luego les vamos a mostrar más parte de la ciudad Porque está realmente interesante todo Y bueno, espero que disfruten De este, mi primer vlog Vamos a decir acá en Miami Vice Si les gusta, por favor Dejen un like, eh Dejen un like Porque quizás suba un segundo vlog En esta ciudad Que es realmente gigantesca Y vamos a ver, eh Voy a estar comiendo acá Lo que tiene que ver con la rosquilla Y con esta agua de coco Y a ver que tal me cae, eh Luego les cuento a ver si está rico o no El desayuno, eh Bueno chicos, estoy dejando en este momento El hotel Realmente la experiencia fue genial O sea, venir a desayunar Acá Eh, digamos que es bastante bonito Y además Quiero contar mi experiencia La comida está realmente muy deliciosa O sea que Pueden venir acá Eh, está muy bueno Luego le doy al final del video Eh, la localización Exacta De la ciudad de esta Por si quieren venir Está realmente Muy bueno Lo recomiendo bastante Y ahora nos vamos a dirigir A otras partes de la ciudad En bicicleta Para ver, eh Otras partes de la ciudad Que ni yo conozco Así que bueno Vamos a ver Qué impresión me causa Todo esto Y a ver si Se puede quedar a uno A vivir realmente En esta gran ciudad Y vamos a ver si es tan peligrosa Como dicen que es Porque la verdad Por ahora la gente que me he cruzado Si bien es poca Pero es amable Por lo menos Así que bueno Vamos a ver qué tal, eh Acabamos de encontrar Un policía Acá, a ver Bueno, su oficial ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas, señor ¿Qué necesita? Por ahora Está todo muy tranquilo En la ciudad Estaba mirando Que tenía el auto Fuera de la ciudad Sí, pasa que hubo Una persecución Y bueno Descadenó en este lugar Y nada Venimos a recoger el auto A mí Por lo que me dijeron Es una ciudad Bastante movida Pero no sé si Los delincuentes Andan a toda hora Y mire Es una ciudad Con bastante gente Y hay gente De todo tipo Pero bueno Por ahora Estamos haciendo bien Nuestro trabajo Así que Nada Aquí andamos Ah, ok Bueno, bueno, bueno Esperemos que siga siendo así Esperemos, esperemos Bueno, que le vaya bien Nos vemos Bueno, la verdad es que Lo que me acaba de decir El policía Me dejó bastante Pensativo No sé qué pensar ahora Así que bueno Directamente Voy a ir por acá Chicos No sé si logran ver Pero todas las casas De este lado Mirá, ahí tenemos a un señor Que parece que está Poniéndole combustible A su moto Pero las casas Me llamó la atención Que en esta parte de acá Que está alejada Como les decía De Miami Vice Están todas como Encerradas Como encarceladas No sé cómo decirlo Ahí está pasando otro señor Por ahí atrás mío Entonces está bastante raro Hay como un ambiente Muy pesado Es más, me viene persiguiendo Un tipo ahí atrás What the fuck Me viene persiguiendo Un tipo ahí atrás A ver Creo que me viene persiguiendo A ver Vamos a quedarnos acá Oh, me viene persiguiendo Me viene persiguiendo Hace como que no Pero me viene persiguiendo Estamos en un En un vecindario Bastante peligroso Al parecer No quiero pensar Lo contrario Pero bueno Por lo que me dijo el policía Ahora puedo pensar Cualquier cosa No sé qué dicen ustedes Chicos Pero voy a intentar Llamar acá En una casa Me frené En esta casa Porque veo que hay gente Voy a intentar Llamar a la persona Que esté A ver si nos puede mostrar La casa Y por qué tienen Estas rejas Porque la verdad Que me está llamando La atención Y así capaz Que hacemos un poco De sociedad También Por qué no Buenas ¿Cómo le va señor? ¿Todo bien? No, tarde Tengo una pregunta He pasado por el vecindario Acá y veo que todas las casas Tienen como enrejado ¿Por qué es eso? ¿Es bastante peligroso o qué? Enrejado En... Aguera Sí, sí Todas las casas Tienen como rejas altísimas Es bastante... Bravo Por lo que veo El barrio No, porque todavía Esta zona Es de la parte millonaria Por eso Ah, ok, ok, ok O sea, está como protegido Bien, bien, bien Comprendo, comprendo Claro, claro Bueno Que tenga buenas tardes No lo molesto más Simplemente era esa la pregunta Bueno Adiós Bueno, al parecer Estamos en una zona De... Eh... Millonarios, eh Por lo que podemos ver Ahí ese tipo Pero tiene un auto de policía Esto es bastante extraño, chicos Disculpen que no esté grabando mi cara Porque estoy con la GoPro ahora Bueno, chicos Ya es bastante tarde Eh... Quería grabar simplemente Esta parte de acá Porque les voy a decir Que ya me voy a dirigir A la casa de mi amigo Me voy a quedar unos días más Hasta encontrar Donde pueda quedarme Y bueno Eh... Ya está atardeciendo Eh... Descansé un poco En esa transición que vieron De lo que tiene que ver con Bueno Al parecer este barrio de ricos Que al parecer No sabemos nada todavía Y bueno Me voy a dirigir A... Ahora a Miami Vice De vuelta Ya para irme A lo que viene siendo La posada UFO Y quedarme ahí Toda la noche Eh... Porque luego tenemos Otra jornada Ahora de la madrugada De ir a la mina De nuevo Y vamos a ver si En un futuro Podemos cambiar de trabajo También Y bueno Lo que ya saben Así que bueno Me voy a ir en la bicicleta Vamos a hacer las últimas Tomas de Miami Vice Eh... Por la noche Y finalizamos este primer vlog Que la verdad Es bastante interesante Como pudieron haber visto Eh... Así que bueno Nos vamos Eh... Bueno chicos Como logran ver de noche Esto es bastante movido No sé si lo están viendo Por ahí Eh... Están pidiendo placas Al parecer esa persona Que está sentada por ahí Está dando placas A las personas Que la necesiten Y por eso están haciendo Filas Eh... Entonces Eh... Como pueden ver De noche La ciudad esta Es bastante movida Así que Bueno Nada Continuamos Ahora nuestra casa Disculpe señor Buenas noches Una pregunta Eh... Para la gente que anda En bicicleta ¿Necesita placas? No, no, no Solo motocicletas Y autos Ah, bien Entonces Están discriminando a los pobres Nada, mentira Jeje Jeje Bueno Un pequeño chiste ahí Un poco fail Pero bueno Eh... Como podemos ver chicos La gente acá Está pidiendo placas Para los vehículos Y las motos Eh... Así que bueno Nosotros Somos pobres Nos tenemos que ir Eh... Bueno chicos La verdad que ya siendo Hora de irnos Eh... Como logran ver La ciudad es bastante caótica Como les dije Durante la noche Parece que mi amigo En parte tenía razón Y bueno Voy a finalizar este Vlog número uno Por acá De Miami Vice Espero que les haya gustado Pueden dejarme su like Comentar al respecto Y nada Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Esperemos que ya en la próxima Tenga dinero hasta para Comprarme una casa Eh... Y un auto No me vendría Nada mal Eh... Bueno chicos Antes de terminar el video Quiero dar un agradecimiento A Cota Y al señor Corchazo Que fueron los dos admins Que me dieron Admin a mi Para poder hacer Todo el tema De estas cámaras Que vieron Y implementar Lo que tiene que ver Como si fuera Un videoblog En un turnet ¿Ok? Eh... Quería hacer este video Porque tengo pensado Hacer quizás Una serie De este estilo Quizás Ustedes me pueden dejar En los comentarios Que quieren que vaya haciendo En este servidor de roleplay La verdad es que Está bastante bueno Y voy a dejar la IP Eh... De este servidor Por si ustedes quieren entrar Y rolear conmigo Se las voy a dejar En un comentario Fijado por mi Va a estar tanto La IP como el puerto Por si quieren entrar Y así pasamos momentos Realmente muy pero que muy buenos ¿Ok? Espero les haya gustado el video Eh... Tenía pensado hacer esto Hace mucho tiempo Espero que tenga real Aceptación por ustedes El canal va a seguir Subiendo el tema de PvP No voy a dejar De subir raideos Simplemente quiero agregar Algo más al canal Y se me ocurrió Esta cosa rara Que vieron Que realmente Estaba muy gracioso Y me gusta editarlo A mi también personalmente Así que nada chicos Espero les haya gustado el video Y si esto tiene real apoyo Por parte de ustedes Va a ser una serie Así que voy a poner Una pequeña meta de likes Y si llegamos a 501 likes Esto se va a tornar Una serie ¿Ok? Cada... No sé Cada fin de semana Lo estaré subiendo quizás No lo sé Pero bueno Lo dejo por ahí picando Ahora está en manos de ustedes Si quieren que esto se convierta O no en una serie Y créanme que se van a venir Cosas realmente muy buenas En este servidor Simplemente esto fue Como una introducción Por eso que no hubo Mucho diálogo Ni nada por el estilo Pero nada chicos Lo dejo por acá Así que nada Espero que hayan disfrutado El video como he dicho entonces Y ahora está en manos de ustedes Que esto se convierta o no Una serie para el canal So just leave me alone Ride on my own I want you to cry when I'm gone This time I will fight it alone I'll be alright when I'm gone Oh yeah I want you to cry when I'm gone I want you to cry when I'm gone Gracias.